... Ay, Fernanda, no seas floja. Pobre Peter. No. Ay, ¿quién será? ¿Aló? ¡Aló! ¡Fernanda! ¿Joel? Fernanda, ¿cómo estás? Mejor, gracias. Cuando te vi, no me terminaste de responder algo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Fernanda, ¿me amas? Ay, Joel, no empieces. Ya pues, Fernanda, no seas injusta. Yo te dije que te amaba y tú no me dijiste nada. Eres un fresco. Tú te eres enamorada, ¿no? No, ya no. No te creo. Eres un mentiroso. Fernanda, acabo de terminar con Kiara. Terminé con Kiara... ...por ti. ¿Terminaron por mí? No, ¿por quién más? Pero, ¿no se suponía que estabas feliz con ella? Bueno, Kiara es buena gente, ¿ya? Pero... Pero ella no es la chica por la que me muero. ¿Y quién es la chica por quien te mueres? ¿Quién crees? Fernanda, pero... Pero ya... A ver, tú dime quién es el chico por el que te mueres. Está bien, te lo voy a decir. Es Mateo. ¿Ah? ¿Mateo? Pero si Mateo casi te mata. Por eso pues, tonto. Él es el chico por el que casi me muero. Ah, graciosita estás. Ay, qué hermoso, ¿eh? Te asustaste. Te asustaste, ¿no? Ya pues, Fernanda, déjate de bromas, pues. Dime si me llamas o no. Tú sabes que sí, tonto. Pero dímelo, pues. Quiero escucharlo. Dime que me llamas. Está bien. Joel, te... ¿Cómo está mi Fernandita? Fernanda. ¿Y cómo está mi princesita? Muy tranquila, mamá. ¿Y con quién hablabas? Eh, con mía. ¿Necesitas algo? Sí. Que te vayas para hablar con Joel. No, mami, gracias. Nada. Debes sentirte muy solita. Me voy a quedar a hacerte compañía. Ay, no, por favor. Ándate. Bueno. 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 Bueno.